¡Los tifurones! ¡Los tifurones! ¡Canta conmigo! Muchacha loca, vive la vida loca Cuando ella baila sexy, eso me demora Muchacha loca, vive la vida loca Cuando ella baila sexy, eso me demora ¡Sanuché! ¿Dónde está la gente? ¡Los tifurones! ¡Los tifurones! ¡Los tifurones! ¡Los tifurones! Cuando ella baila sexy, eso me demora ¡Los tifurones! ¡Los tifurones! En el amor ella se vuelve loca Con Cachaloca Vive la vida loca Y ahora ¡Sayun Show! ¡Sayun Show! ¡Sayun Show! Y levanta y mueve Los cabrosos Con Cachaloca Cuando ella baila rico En el amor ella se vuelve loca En el amor ella se vuelve loca En el amor ella se vuelve loca Ok, ok ¿Viste a Dios? Directamente de Rodonia Directamente de Rodonia Ricky Flow Ya me conocen me nombre Seba particularmente Me... ¿Cómo que es? Muchacha loca, cuando ella baila el ritmo de tambor ella se vuelve Muchacha loca, vive la vida loca Y cayó un grito de las costosas, cayó un grito de la macharada Y cayó un grito de la saltba De骂 un grito de la chorabilla Fiz la grito de las costosas, cayó un grito de la alegría ¡Cá, Chá, Chá! ¿Quién gustó de un grito? Gracias por ver el video.